Se supone que no debemos ser amigos, Noel. Debemos ser enemigos. ¿Lo sabías? ¿Quieres o no? ¿Tu padre es gentil? ¿Gentil? Que sí es bueno. ¿Has pensado que no lo sea? ¿Te enorgullece? ¿Tú también del tuyo? Oye, ¿en serio la finca es ortega? ¿Cómo te atreves a hablar con la gente de esta casa? ¡Qué descaro! ¿Me estás comiendo, judío? ¿Te robaste esa comida? ¡Contéstame! No, señor. En medio de comer. Es mi amigo. ¿Qué? Jovencito. ¿Conoces al judío? ¿Conoces al judío? No, cuando entré, él se estaba comiendo el pan. Jamás lo había visto, ¿en verdad? Tú, termina lo que estás haciendo. Cuando vuelva, vamos a discutir qué les pasa a las ratas ladronas. Sígueme. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Deep inside Deep inside Deep inside Te juro que no lo entiendo Vi una película sobre el campo Y todo ahí era tan lindo No sé por qué lo hice Pretel y los demás no dejaban de decir cosas Y ese Kotler asusta a cualquiera Vine a verte muchos días Pero no estabas aquí Creí que tal vez Ya no éramos amigos Smuel, de verdad siento mucho lo que hice Pero aún somos amigos, ¿cierto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!